Aquí, en esta cancha Adelante, juega David Pazos, que pide movilidad a los suyos Se la tira el individual por la izquierda, se queda sin campo Pazos Directamente a las manos de Mati Vamos a ver que ha pitado el colegiado Se están quejando A ver, porque anda dialogando, no sé si es que ha salido Está hablando con Mati Y bueno, 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 roja Tarjeta roja Para José Mario José Mario que no da crédito, se queja de manera bastante exacerbada Acompañado de Iñaki Castillejo Álvarez Da permiso para que se tire el penal, va al golpeo, el disparo Gol Gol De Nando Peñizcola hizo lo propio, sigue imbatido, como ya hemos recalcado Siete a dos en su pabellón Ante Leganés, cuidado ahí, madre mía Otra cartulina más Una situación parecida, ¿no? Espérate, espérate Creo que ha sacado roja, Javi Sí Ha sacado otra cartulina Yo creo haberlo visto, ¿eh? De nuevo protesta, en este caso Plaza Fue expulsado José Mario hace escasos minutos, hace literalmente cuatro minutos, tres minutos y medio Y ahora Plaza Canta Vista Alegre, suena el silbato, va David Pazos El penalti Gol Gol De Burela Dos jugadas aisladas, Javi Pero que desde luego, esto también, aunque no es lo más común, es parte del juego Y ojo Gol, 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 gol Madre mía Madre mía, la que se está liando en Vista Alegre Porque Peñíscola, nada más arrancar este partido Ya está contra las cuerdas Que ha ejercido Peñíscola, Pani, que se lleva el regate, le puede pegar Fuera Iba de Peñíscola, que sigue con la bola, Pani, acumulando muchos minutos No es para menos, está la cosa, desde luego, que mal Para bloquear ese esférico, ojo, el pase en profundidad Ojo, la ocasión Gol, 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 gol Gol De Pintero, buenas noches Espani ya jugando Con la camiseta de portero jugador Ejercito incansable de Isma Prueba por el otro flanco, cuidado con el error Puede rubar Burela, otra más Va al suelo con todo, la jugada sigue Madre mía, la que acaba de perdonar Burela Una contra, una recuperación de Burela En una buena situación ¡Cuidado! Error Garrafal, no Parecía que había marcado Estaba celebrando incluso Salvié Pero había atrapado Caluza Vaya atajada del polaco Y cuidado, yo, 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 yo Y no me lo puedo creer De Peñíscola Mira el error, pero es que se la queda ¡Madre mía, qué reflejos felinos de Caluza! ¡Parada espectacular! ¡Paradón! Mantiene la bola Isma, que se tira del caño Se va por la banda, ese balón ha salido Se tiró El destello de Calidad Isma, si le llega a salir Vaya, vaya jugadón Amarilla por protestar Hoy no se anda con chiquitas el colegiado También las pulsaciones del partido Están muy altas Puede meter en un lío la presión Incansable de Pan y recupera Ahora Peñíscola que va a tener La última, no le da tiempo Finalizar Da permiso Abdoulaye Endojo Y se comienza a jugar ya De sacar el portero jugador al final De la primera mitad Cuidado, con Pan y que caracolea en la frontal Le pegó con la punterita Atacó Caluza, pero la jugada sigue activa Ahora Caluza se quejaba Alberto De un golpe de Gaura El balón dentro ¡Gol! 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 Espérate, lo ha anulado Hay disputa ahí Yo creo que ha dado el gol Gol de Peñíscola 4-2 Ojito con este el rebote De la jugada de Pani Y no sé a quién se lo vamos a dar Con mucho talento Pero siempre tienes 5-6 Cuidado ahí la ocasión La que acaba de perdonarse al 10 Doble ocasión Moviendo y moviendo Peñíscola se la lleva ahí Cuidado, otra más de Caluza Se la llevó Gauna Saca rapidísimo de banda, no hay un solo segundo Que perder, pase por medio Y Caluza que se Lleva un golpe contra Quintela Pero el capitán de Peñíscola Que abre para Pani, le puede pegar Pani, otra más de Caluza Otra más y ojo con el golpeo Gauna de tacón, le puede pegar Al travesaño, otra más La segunda jugada, gol Gol, 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 gol ¡Gol! De Díaz Ha marcado Peñíscola el 4-3 Cuando falta menos de 2 minutos para el final Tras otro disparo de Pani Qué importante es este futbolista Rebotó en la madera Y en el rebote tras el disparo de Gauna No perdonó Vemos la repetición El disparo de Pani es una barbaridad Otro más Y el golpeo para Kelías Con el alambre Servigruz Peñíscola Le pega Pani Balón rechazado fuera Peñíscola 20 segundos Queda muy poquito Otra más de Pani No me lo puedo creer Gol, 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 gol Gol De Quintela Madre mía qué barbaridad El líder va a seguir imbatido El líder es un gigante El líder ha remontado un 4 a 0 en cancha rival Qué partido estamos viviendo Marcó Quintela Con suspense Con épica Con el balón Paseándose la línea de gol Ha marcado Peñíscola 4 a 4 en el marcador A falta de 15 segundos Nunca la fe, Javi Porque se veía durante algunos momentos Que era muy difícil Final del partido Lo celebran Como una victoria, no Como un título Los jugadores de Peñíscola Estuvieron imbatidos Y las 11 jornadas 31 puntos Y cuidado ahí Esto sí que no nos gusta Se está picando Marc de uno Anda por ahí metido Nando También Juanqui Empate pero Para nada Es necesario Así que nosotros nos quedamos Javi Con lo que de verdad importa Con lo que ha conseguido Cada uno de los equipos Sobre el 40 por 20 35 minutos casi De una situación de portero-jugador